Jornada de nueva masculinidad de sequía de género, ¿qué significa esto? Significa que queremos mostrarles a esos hombres el nuevo rol que ellos desempeñan frente a las mujeres que estamos hoy en día, las mujeres de ahora no somos las mismas de antes, somos mujeres empoderadas, somos mujeres con una decisión propia, entonces queremos que los hombres vayan al ritmo de la mujer y que valoren a esa mujer, pero también tenemos que hacer valorar a los hombres, porque muchas veces decimos no, las denuncias contra mujeres, porque las mujeres están violentadas, pero es que también hay hombres violentados, entonces queremos mostrar que es una equidad, somos seres humanos partiendo de que sea mujer o hombre y todos cumplimos un rol importante dentro del municipio. Desde la coordinación de la mujer y la equidad de género, se vienen adelantando actividades que permiten el acompañamiento a las mujeres que han sido violentadas, esas damas que sufren cualquier tipo de violencia y que por miedo de denunciar a su agresor, normalizan este tipo de situaciones. Hay tres tipos de violencia elementales que todo el mundo los conoce, que la física, la verbal y la psicológica, pero hay una violencia que hoy en día estamos pegándole fuertemente a ella, que es la patrimonial, no es normal que porque mi esposo sea el hombre que mantenga la casa, entonces yo tenga que someterme a las decisiones de él, es mi casa, es mi plata, usted tiene que hacerme caso, no. Esa es una violencia que queremos mostrar que existe y que la hemos dejado invisible durante muchísimo tiempo. Cualquier caso de violencia que se presenta, donde la persona se sienta victimizada, donde la persona se sienta que está siendo agredida, que se le está dando su autoestima. Hoy en día son muchos entes que le apuestan a la erradicación de la violencia de género, pero para ello se necesita la colaboración de todos. No es normal que si ven o escuchan que una persona es violentada, se queden de brazos cruzados o se hagan los de oídos sordos. Está la 144, son gratuitas, está visto que cualquier ciudadano del municipio puede denunciar, no solamente puede ser la víctima. Muchas veces escuchamos que alguien está agrediendo y como por seguridad propia no nos involucramos en eso, pero podemos realizar una llamadita y activamos la ruta como tal. Yo creo que eso es obligación de todos. Es importante conocer y activar las rutas de atención a la violencia de género. Para activarla se puede hacer desde el hospital, la clínica y puestos de salud o llamando directamente a las líneas de atención 155 y 144 totalmente gratuitas. Además, si sufrió violencia física notable o intento de feminicidio, se puede acercar a la fiscalía donde le recibirán las denuncias. En ese momento, el ente regulador que sigue en el proceso es la comisaría de familia que les brindará una medida de protección. Es una medida donde permite que la mujer durante 120 días tengamos la posibilidad de que nuestro agresor no se acerque a nosotros. 120 días que hay que mejorar un proyecto de vida, pensar para dónde nos vamos a ir y que aseguramos que a la mujer no le pase absolutamente nada. Esa medida de protección va a apoyar cuando la mujer lo requiere y es voluntario a un hogar de acogida de la mujer violentada.